Un nuevo episodio de violencia se registró en León, Guanajuato durante una feria. Tras el concierto que ofrecieron los Tigres del Norte, ocurrió el violento hecho afuera del recinto, el cual convirtió una noche de baile y ánimo en una escena de terror. Según informan diversos medios, todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, hora en que los músicos habrían terminado el show. Los testigos aseguran que, entre el Boulevard Vasco de Quiroga y la Martinica, algunos asistentes al evento comenzaron una riña por razones que aún no se esclarecen. La pelea no terminó en golpes, sino con disparos. La víctima fue identificada como Julio César N., un joven de 24 años que pertenecía a uno de los grupos que estaban en la trifulca. Fue atravesado por balas y el daño que sufrió en sus pulmones fue letal. En el momento de la tragedia, los asistentes al evento solicitaron el apoyo de los elementos de seguridad que estaban en el lugar. Sin embargo, el estado de Julio César era tan grave que sus acompañantes decidieron darle prioridad a salvar la vida del joven y lo llevaron al hospital. Después de declarar sin vida a Julio César, las autoridades se dieron a la tarea de buscar al responsable sin lograrlo. Además, acordonaron la zona para que elementos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, y del Ministerio se encargaran de realizar las investigaciones pertinentes. Hasta el momento se tiene noticia de que los hombres que agredieron al fallecido iban juntos, y que huyeron con rumbo desconocido en una camioneta Chevrolet Zahoe color plata. Con información de Mundo Hispánico y El Sol de León anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.